¿Cómo se puede utilizar contraseñas robustas y softwares siempre actualizados, cifrar dispositivos, realizar copias de seguridad con frecuencia y hasta emplear herramientas que autentifiquen nuestra identidad? Son algunas de las precauciones que podemos y debemos tomar para teletrabajar de forma segura, incluso durante las reuniones virtuales. Sobre todo compartir información sensible solamente si todos los participantes están trabajando con dispositivos aprobados por su organización. Es importante al inicio de la reunión también indicar el nivel de sensibilidad de la información que se va a compartir para que todo el mundo sepa si puede después difundirla o no. Solo en las últimas semanas se han detectado en el mundo hasta 24.000 nuevos dominios maliciosos. Los piratas informáticos saben que a mayor número de personas conectadas a la red, mayor es también el número de posibles víctimas. Por eso, más que nunca, debemos ser precavidos. Hay que tener dispositivos con contraseñas, cambiar de forma periódica la contraseña del wifi, tener todos los dispositivos que se conectan a internet con un antivirus instalado. Y por supuesto, nunca facilitar información sensible en nuestros datos bancarios. Las entidades financieras no acostumbran a comunicarse con nosotros vía WhatsApp o por e-mail. Los bancos y este tipo de entidades nunca nos solicitan datos personales por e-mail, tienen otras maneras de contactarnos. Es sospechoso cuando hay errores gramaticales o también si se reciben comunicaciones anónimas de tipo estimado cliente o querido amigo. A la hora de querer adquirir algo por internet, utilizar tarjetas exclusivas para compras online puede evitarnos sustos. También desconfiar de webs que ofrecen productos difíciles de conseguir o agotados, especialmente si además los venden a un precio muy barato. En el caso de que nos encontremos alguna oferta demasiado buena, yo recomiendo investigar un poquito más porque generalmente no suele ser verdadera. Recomiendo revisar con cierta periodicidad las cuentas bancarias y los movimientos de las tarjetas por si hay alguna actividad sospechosa. Y a todo ello hay que añadir los bulos. Es necesario ser especialmente desconfiado y crítico con la información que recibimos. Debemos activar a tope nuestro espíritu crítico, no ceder al impulso de creer todo lo que leemos. Y sobre todo recomiendo contrastar la veracidad de la información antes de difundirla. El Centro Vasco de Ciberseguridad ha puesto en marcha un teléfono donde ofrece asesoramiento a quienes sospechan han sido víctimas de un ciberataque.